La cosa es que te intento pillar por arriba, porque sabía que ibas a estar He ganado tiempo por el equipo No te han matado, ¿verdad? Míralo Míralo, míralo Oye, no es por nada, pero tenemos aquí al comandante de la historia ¿Si no? Que no puede matarnos porque estamos... ¿What? No puede matarnos No, no, no ¿Eloi? Dime ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué hora? En la pared nosotros tenemos como pulsar 50 veces y sigue explotando Ah, pues es que yo no veo la pared explotada Pues nada, pues nos quedamos esperando. Creo que es useless ahora. ¿Qué significa eso? Creo que es useless ahora. No sé lo que queréis hacer, pero coincido bastante. No, nada, literalmente, estamos aquí, sentadas. Sin hacer nada. Literalmente, o sea, vosotros muriéndonos, sufriéndonos. Debajo la copa de un árbol, dejojo de un árbol de ma... Sentada... Oye, ¿queréis matar al puto comandante? Ah, vale, se va. A matar a gente. Bueno, volverá, lo saben, ¿no? Sí. Mírales, ahí vuelve. ¿Pero dónde está? ¿En vuestra sala? Sí. Ah, coño. El equipo es un normal, tío. No pasa nada. O sea... He buscado... He buscado... Hacer tiempo... ¿Sabes? Y... Y el compañero no va con el fusil ya en mano. ¡Lancen la nuclear! Hola. ¿Cuánto cuesta la nuclear? Ha huido por ahí. ¿Qué voy a tomar por culo? Ah, mía, está ahí. ¿Dónde? Ahí, al fondo. Ah, vale, se ha matado entre ellos dos. Bueno, Luna, vamos a ver si podemos hacer experimentos. ¿Por qué? Me parece que no me ha matado un bicho. A mí ya... Eh... Eh... Pero ¿por qué? ¡Estafaban conmigo primero! ¡Madre mía, tío! Oye, y si salimos y entramos a otra vez a ver si está más tranquilo ahí todo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿La hacemos? ¿Qué parece, chicos? ¿Buscar otro este? ¿Otro qué? Otro server Vale ¿Se mantiene el nivel? Eh, creo que sí, sí Vale, pues entonces... Entonces estaría bien Más genial porque he hecho una prueba y está guapo, tío Porque la gente se lo toma como muy en serio Ojo, que puedo hacer un server Escúchame, Estel, pero si es que la cosa ¡Ah! Que está guapo, tío Hacer las pruebas Es que la cosa es que hacer las pruebas y todo eso es divertido Lo que no es divertido Es que no podamos hacer nada Y nos quedemos tipo Ey Ey Yo sí cabo, tío Yo no cabo ¡Manolo, ven! Vale ¡Manolo! Quédate con... ¡Perofisarme, hijos de puta! Yo he creado un server Yo he creado un server A ver, ponete conmigo Os podéis unir si queréis Métete como clase D si quieres hacer pruebas Yo... yo me voy a meter para protegeros Yo voy a hacer un chinchinchicho Yo voy a hacer un chinchinchicho ¿Un qué? ¿Qué? Es un chinchinchicho ¿La tuya por si acaso? Es un chinchinchicho Literal Yo no sé qué seré Seré algo No sé qué ser Lo único... Lo único... Lo único... Es un chinchinchicho Otra vez Producido por Metatopho Producido por lo que... Esto me anuncia por quién coño ha sido producido Yo... me desaparezco de nuevo Lo único... Ahora vuelvo No me déjate pegarme a ti que he dicho O sea, no me déjate meterme a todo esto No entiendo... ¿Qué? Ya lo entiendo Lo sé Lo tengo puesto en público Yo... me uní a ti en teoría Yo en teoría también, pero no sé... Sí... Sí, sí, sí... Te estás uniéndolo ahí Ve... aquí estoy Ah... Filo de puta Vale, vale Que contra más nivel tienes Ajá Eh... Puedes... Llegar a... A pillarte otras cosas Ahora... No, espérate Claro, por eso... Por eso yo necesitaba subir de nivel para poder... Para, para O me uní a los... A los malos Ah... Pues estamos jodidos, eh ¿Me uní a los malos o los buenos? ¿Quién estás? No, no, si... No lo digo por él Eh... 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 No, te has unido a la unidad de tareas móvil A lo por él Vale A ver... Te explico cuál es el problema ¿Cuál es mi...? ¿Cuál es mi trabajo? A la izquierda te lo pone A la izquierda te pone las cosas que tienes que hacer Como mientras... Acabe con... Eh... Vale... Tengo que... Tengo que matar a cinco clases de armados Y exportar tiempo... Hola Hola... Hola, ven A ver si puedes abrirme... Priviot Priviot ¿Puedes abrir esta puerta? Porque si no, no podemos hacer nada Vale, guay Jeje Eh... Pues nada Eh... Vamos a dar vueltas, Eloy Eloy Luna, ¿dónde se ha ido? Es de... Me lo tomo muy en serio esto, eh Uy, Luna es una clase B, eh Vamos a ver si por aquí hay algunas pruebas que pueda realizarte o algo, tío Algo para mi nivel tiene que haber No me creo yo que... Eh... No... No... Los caos entran haciendo agujeros Básicamente Sector de Euclides... ¿Qué coño? Lo más probable que sea... Sí A ver, aquí está el 23, el 2 y el 117... Vale... Señora doctora, ¿está usted segura de lo que está haciendo ahora mismo? Eh... Eh... ¿Está segura de...? Tres... Tres... Ah, no sé... Eh... 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 Señora, señora, escúchenme, míreme a los ojos Míreme a los ojos Usted no sabe cuál es este SCP, ¿verdad? Eh... Eh... Pues claro que no... Soy investigadora en práctica... Eh... Eh... Le explico... Eh... Se... Señor... Eh... Se... Eh... Eh... ¿Aquí hay ordenadores? ¿No serán con los ordenadores? No... Son... ¿Qué ves? ¿Qué ocurre? ¡Ay! ¿Qué ocurre ahí? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno... Voy a investigar yo también Yo también, mira Vamos... A ver... Usted no... No ve botón... ¿Hola? Eh... Eh... ¿Caballero? Oye, ¿esto por qué es una casa? Si... Quédese detrás de mí Si yo muero... Pues... Muero yo Oye... Caballero... Escúchame... ¿Y si los damos por muertos? Eh... No hay que ir a por él Bueno... Bajo todas las circunstancias... No me pagan lo suficiente Eh... 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 ¿Luna? ¿Estás viva? Sale moli ¿Cómo que se ha mu... ¿Cómo que se ha...? ¿Usted no huele como a muerto? Bueno... La vida en Zuna, ¿no? Eh... Si... Por eso mismo... Uno tiene que saber de dónde irse y cuándo Eh... Tengo gafas nocturnas... Pero... En mi entrenamiento nadie me explicó... ¿Cómo usarlas? Yez... ¿Que suena? OK... Come polla bereite-je... Me tiremini're el lugar... Tira por dentro... Bueno... Era... Era... Era una broma, era... Era una broma, doctor... ¿Tenemos que comprobar si está bien al recluso? Lo que ha sonado Sonaba a que no, pero vale ¿Vale? ¿77? ¿89? ¿26? ¿31? Hay un pico arriba Tira Vale ¿Cuál es el sonido? Bueno Estamos en las instalaciones No sé en qué universo Pero estamos en las instalaciones ¿Qué pasa? Estoy muerto Creo que mi estupidez Creo que mi estupidez O sea que estoy atrapada en este mundo Sí Bueno Bueno Ya apareció Ya vuelto Hola ¿Dónde estás? Lo voy a morir ¿Pero tú cuando moriste, Eloy? Nada, literalmente Pasé por un sitio y te dice ¡Ah! Me maté Me morí, ¿eh? No hice nada Pasé por un sitio y te dice ¡Ah! No, el lagarto no es Bueno Bueno, vamos a sudar de este SCP El lagarto no es Pues la verdad que lo de hacer pruebas Está bastante entretenido Lo que pasa que si están todo el rato escapándose Y no sé qué y tal Al final es como Solo te diviertes siendo buenos o malos Básicamente Hola, Luna Eloy ¿Dónde estás? No, Eloy Eloy Joder Sujeto 78 Tengamos la fiesta en paz 78 ¿Qué? ¿Dónde estás? Jugando con mi amigo, Rodolfo ¿Cómo que jugando? ¿Cómo que con Rodolfo? Vamos Vamos por Rodolfo Eloy, ¿dónde estás? Siempre está en el bar Tengo un parque Ahí está Tengo dinero Voy a comprar armamentado Espérense Yo sigo haciendo pobre Arriba la C te sale Te sale cosas Yo tengo unas caras Cuesta Robux Merda Hola Bueno Hola, ¿y dónde estás? Ya se lo he dicho Vamos al juego ese de miedo Granda Luna Esta es un poco aburrida Luego quieres ir al juego de miedo Acabo de descubrir Cómo ponerme las gafas De visión nocturna ¿Cómo que acoso? O puedo reportar por acoso No fui a poner amigo Rodolfo Me encuentro un hilo de salvaje Me encuentro un hilo de salvaje Me encuentro un hilo de salvaje Me pregunta por aquí ¿Qué juego? ¿Cómo que qué juego? ¿Puede ser el de SCP? No, no Que me preguntan por aquí ¿Cuál juego? Coyos, el otro Ah, no sé ¿Puedo llevarme yo a Antonio? Hola, Pepe Eh, vamos a hacerte las pruebas Cada vez Si tiene alguna que me hagas pruebas de verdad Ya, es que se supone que eso era una prueba, ¿vale? Pues vamos, entonces Porque si nada más me moví y morí La cosa es que nosotros no habíamos aguantado más tiempo vivos No sé por qué Sí, nos ha dado tiempo a ver cosas A él seguro que también, pero A lo mejor me hay que correr Es que no Puede ser posible Eh, también te digo Normalmente en las puertas te dicen lo que tienes que hacer ¿No te vas a quedar con Rodolfo? Sí Sí, estoy con Rodolfo ¿Te vas a quedar con Rodolfo? Sí Vale Es mi nueva mascotita Bueno A ver ¡Escóndelo! ¡Quiero un abrazo! ¿Tú quieres un abrazo? Yo te doy un abrazo Eloy, Eloy Tú hazle caso Vea, esto te va a gustar Debes girar uno de los grifos, ¿vale? Exacto Vale, pero Os abro la puerta Vale Entre Y gire uno de los grifos, por favor Entre en la bañera Sí, María, anda, Rodolfo Y gire uno de los grifos Solo uno Sí, sí, sí Y espere A ver qué ocurre A ver qué ocurre He jugado el pilla-pilla con Rodolfo Eh... Que no me pilla-o Ese... ¡Eseollad! Está Doctora, que conste que usted tiene suerte. La última persona que vi haciendo esto fue el doctor quien, por lo que sea, se lo tragó. ¿Dónde está? Sí, sí, está pasando, está pasando. Curioso, ¿no? ¿Le habrá ahogado? No, no. Ya, ya, sí. Sí. ¡77 está bien! Bueno, a por otro sujeto. Escúchame, antes, esta fue la prueba que vi. Y al doctor es al quien tragó, pero de dentro de la sala. Madre, ese es el que se escapó. Sí. Aquí no es, aquí no es. Que me cargue yo antes. ¿Por dónde es? Pues desde la dirección contraria, doctor. Es broma, era para aquí. ¿No? Sí que sí. Yo sigo jugando al pilla-pilla con... No sé si se está haciendo fuerza para no cagarse, o para cagarse, o se ha batao. A ver, doctora. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde estás? Pues esto... Quitando que estoy viendo a mi compañera jugar al pilla-pilla con Rodolfo, estoy yendo a por el sujeto. ¡Sujeto! ¡No! ¡Ay, no! ¡Venga! ¡No! ¡No se resistan! ¡No, no, no! ¡Aquí no se ha ido, no! ¡Hola, Pepe! ¡No! ¡Te traigo una! ¡Pepep! ¡Se queda tonta! ¡Está bien! ¡Bájala, eh! ¡Ay, no! ¡Me cago con Pepe! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que me quemo! ¡Eh, eh! ¡Con Pepe! ¡Con Pepe bueno o con Pepe mal! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vale! Ya sé por qué ha dicho lo de ahí que me quemo. ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién? ¡No! ¿Ha dicho ahí que me quemo? ¡No, no! ¡Ay, que me quiere matar o así! ¡Ay, que me quemo, no! ¡Venga! ¡Ah! ¡Pero lo siguiente queda el traje ese, no! ¡Ah, que sí, es la polla! ¿Eso cuál es? ¡Eso cuál es! ¡Eso es el V7! Pues eso quiere decir que... ¡Ah, no! Pero, cabrón, porque tú te has ido antes del bando de los soldados. ¡No, no, no! ¡Yo vuelo! Claro, yo no mido en ningún momento y... Yo vengo a cotillear, ¿vale? Sí, sí. Vosotros, claro, que las dos horas por lo menos lleguemos al L3 y ya vamos a uno con más gente y con todo, ¿vale? Vale. Es que si no, no podemos hacer nada, literal, ni movernos. ¿Quieres probar eso? Pues vamos a probar eso. El de la máquina que lo muestra. El de la máquina que lo muestra. El de la máquina que lo muestra.